En el Colegio Santa Teresita se llevó a cabo la Feria Exposición Teresiana, allí los jóvenes de noveno grado expusieron varios proyectos. Como se tenía previsto se llevó a cabo la Feria de Emprendimiento Teresiana 2018 en las instalaciones del Colegio Santa Teresita, actividad que estuvo a cargo de los dos grados novenos de la institución. Es mostrarle a los muchachos una figura diferente de lo que se hace en su vida profesional, aparte de nosotros liderar un proyecto que es quizás uno de los proyectos banderas que tiene la institución, es poderle mostrar a los muchachos como ellos a futuro tienen que visualizar su vida profesional. Siempre se les ha inculcado que ellos tienen que ser los gerentes de sus propias empresas y esto es un modelo idóneo, ideal para que ellos apunten a eso. Cada uno de los grupos presentó una propuesta de trabajo en la exposición con lo cual se espera fomentar la creación de empresarios. Para ser buenos emprendedores y en un futuro crear buenas empresas con un proyecto excelente. El objetivo es que llevar a conocer a todos de tener una buena alimentación para un futuro, no estar sufriendo de tantas enfermedades. Cada una de las exposiciones hechas por los alumnos del grado noveno estuvieron encaminadas a formar nuevos empresarios. Nuestra empresa se trata de comida orgánica, la quisimos hacer para concientizar a las personas lo importante que es llevar una salud, una alimentación sana y así para cuidar nuestro medio ambiente. Nosotros somos una microempresa, nosotros estuvimos viendo en la ciudad y vemos que más que todos los universitarios y los estudiantes siempre buscan bebidas refrescantes. Entonces somos una microempresa dedicada a la elaboración de proyectos 100% naturales y también sabemos que es muy común, entonces quisimos que darnos sus propios sabores y con una buena atención al cliente y a un muy buen precio. El proyecto de emprendimiento teresiano ya ha calado en algunos alumnos y exalumnos de la institución. Hay algunos compañeros estudiantes, egresados que han podido contemplar esos proyectos. Realmente vemos unas ideas supremamente interesantes, importantes dentro de este proyecto institucional y para nosotros es más que una bendición tener estos espacios abiertos para ellos. Para esta jornada, los emprendedores del grado noveno se tomaron en serio, como en otras ocasiones, la Feria Teresiana 2018. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.